Bienvenidos a top12ranking.net. Hoy traemos las 12 mujeres más bellas de la historia del arte. Número 12. Afrodita de Nido. Identidad, diosa para la cual se buscó una modelo de escultura. La Afrodita de Nido, Afrodita Nidea o Venus de Nido, fue una de las esculturas más célebres del autor griego Praxiteles y una de sus primeras obras, realizada en Atenas en torno al año 360 a.C. Lugar, Grecia. Época, siglo IV a.C. Autor, Praxiteles. Número 11. Lady Hamilton. Identidad, diplomática. Lugar, Francia. Época, siglo XVIII. Pintora, Marie-Louise Elizabeth Vigie. Número 10. Venus de Nilo. Identidad, diosa para la que se buscó una modelo de escultura. Lugar, Grecia. Época, siglo II a.C. Autor, Alejandro de Antioquía. Número 9. María Frederica Scott. Identidad, hermana del pintor. Lugar, Reino Unido. Época, siglo XIX. Pintor, John William Godward. Su pintura, que se mantuvo prácticamente invariable a lo largo de toda su carrera, se caracteriza por un dibujo meticuloso, una precisión casi fotográfica en el tratamiento de los detalles y un colorido abundante, brillante y diáfano. Número 8. Olimpia de Macedonia. Identidad, reina de Macedonia y madre de Alejandro Magno. Número 9. Lugar, Grecia. Época, siglo IV a.C. Autor del relieve, Desiderio da Setignano, en el siglo XV. Desiderio fue un escultor italiano renacentista de la escuela florentina de 480. Fue uno de los discípulos más brillantes de Donatello. Número 7. Lady Godiva. Identidad, condesa de Coventry. Lugar, Reino Unido. Época, siglo X. Autor del cuadro. Pintor Marshall Claxton, del siglo XIX. Número 6. Isabel la Católica. Identidad, reina de España. Lugar, España. Época, siglo XV. Autor, posiblemente Jambús Gosaert. Número 5. Leonor de Aquitania. Identidad, reina de Francia y de Inglaterra. Lugar, Francia. Época, siglo XII. Autor, desconocido. Número 4. Marianne Victoria Bacowell. Identidad, esposa del pintor. Lugar, Alemania. Época, siglo XIX. Pintor, pintor. Albert Lynch. Número 3. Claudia María Guillamón Nicolás. Identidad, reina de la huerta de Murcia. Lugar, España. Época, siglo XX. Pintor, Emilio Roig Carrión. Número 2. Neferneferuatón Nefertiti. Lugar, Egipto. Época, siglo XIV a.C. Autor, Tutmose. Fue una reina de la dinastía XVIII de Egipto, la primera gran esposa real de Akenatón. El busto de Nefertiti es un busto de piedra caliza con estuco pintado que corresponde a la reina Nefertiti, la gran esposa real del faraón egipcio Akenatón. Tutmose lo realizó en el año 1345 a.C. debido a que se encontró en su taller en Amarna, Egipto. Y luego se puede conocer todos estos detalles. Y número 1, y mujer más bella de la historia del arte, y probablemente también de la historia en general, Simonetta Cataneo. Identidad. Musa por excelencia del Renacimiento Italiano. La bella Simonetta, como era conocida, fue la mayor belleza de su época y la musa por excelencia del Renacimiento Italiano. Simonetta era una mujer alta, esbelta, y fue la modelo de la Venus del Nacimiento de Venus, y de muchas otras obras de Botticelli, entre ellas La Primavera. Piero di Cosino también la retrató. Varios poetas de la época le dedicaron decenas de poemas, y se dice que no hubo aristócrata florentino que no se enamorara perdidamente de ella. Entre ellos Lorenzo y Giuliano de Medici. Simonetta Cataneo fue una de las mujeres más bellas que han pisado este planeta, y sin duda alguna una de las más influyentes de la historia del arte. Simonetta podía aparecer varias veces en el mismo cuadro. En el nacimiento de Venus, por ejemplo, Simonetta es Venus, pero también es la Primavera, la ninfa de su derecha. En Primavera, Simonetta es Flora, pero también una de las tres gracias de su izquierda. Solo por esto merece ser, sin duda alguna, la mujer más bella de la historia del arte, y posiblemente la más bella de la historia en general, puesto que no hay constancia de ninguna mujer que por su belleza consiguiera enamorar a multitudes enteras solo con su presencia. Lugar, Italia Época, siglo XV Pintor, entre otros, Sandro Botticelli Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, suscríbete dándole a la campana y comparte. Ya sabéis que esto es importante para que podamos continuar. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!